Vamos a recordar, pa' bailar y gozar Pa' gozó te traigo yo, pa' gozó para bailar Pa' gozó para bailar, pa' gozó para gozar Pa' gozó te traigo yo, pa' gozó para gozar Pa' gozó para bailar, pa' gozó para gozar Pa' gozó para bailar, 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 pa' gozó para bail Música Pacozo, sé para bailar Pacozo, sé para gozar Pacozo, paco, pacozo Pacozo, paco, paco, pacozo Pacozo, sé para bailar Pacozo, pero mira muchachita de mi vida No me hagas tu cariño Ay, me cayó el mambo encima Música Música Pacozo, sé para bailar Pacozo, sé para gozar Pacozo, paco, pacozo Pacozo, paco, paco, pacozo Música 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 Música